Inesperado por Lady Supernova Narración por Kelly para el canal Dulce Candy Fanfics Capítulo 23, segunda parte Final Finalmente, el clima dio muestras innegables de su podería, y la primera nevada de la temporada hizo su triunfal aparición, justo en el tan esperado día de la boda. Desde las primeras horas de aquel viernes 28 de noviembre, finos y pequeños copos de nieve comenzaron a caer, iluminando de blanco los paisajes de Lakewood y sus alrededores. Respondió Rita llevando una de sus manos hacia su pecho, como deseando detener los latidos de su corazón. George esbozó una sonrisa y Rita no pudo evitar sonreír también. Ella adoraba ver sonreír a ese hombre. «Tiene mucha razón, señora Rita. Disculpe mi torpeza», le dijo él sin abandonar el amable tono con el que había comenzado a tratarla. «¿Está lista para ir al pueblo?» «¿Quién me va a llevar?» «Sí, espero que no le moleste». «¿Molestarme?» «Rió Rita, contenta». «Oh, no, por supuesto que no me molesta». «Bien, entonces nos vamos». George hizo un movimiento con la mano cediéndole el paso y ella atendió la invitación. Tomó su bolso y caminó a través del corredor. Él siguió sus pasos y así uno detrás del otro salieron de la mansión y se dirigieron hacia el automóvil. Al llegar al estacionamiento, George se apresuró para abrir la puerta del copiloto, pero para cuando llegó, Rita ya estaba subiendo al vehículo. «Yo soy la clase de mujer que necesita ayuda para subir a un auto», le hizo saber ella, al notar que George le observaba desconcertado, pues él no conocía a ninguna mujer que abriera la puerta del auto con su propia mano. «Usted sabe, soy yo quien abre las puertas de todos lados, ese es mi trabajo de tiempo completo», agregó ella riéndose de sí misma. «Lo imagino», expresó George sin poder ocultar una sonrisa. Él se acomodó sobre su asiento y después preguntó, «¿A dónde nos dirigimos?» «Iremos a la estación de trenes, debo recibir un paquete». «¿Un paquete?» «Sí, se trata del ajuar de la novia». George abrió los ojos. Se sorprendió al escuchar eso, pues juraba que todo lo que la señorita Candy necesitaba ya estaba cubierto y no imaginó que esperaran hasta el último momento para tener el ajuar en sus manos. «La dama de honor encargada de ese asunto olvidó el ajuar en su casa», aclaró Rita. «Así que me di a la tarea de solucionar el problema y solicitar que me trajeran el paquete desde Nueva York». «Ya entiendo». «Dios no es libre de dejar a la novia sin ajuar, ¿no lo cree usted?» «Supongo que es una de las cosas más importantes». Ambos rieron, luego George encendió el motor del automóvil y salieron de la propiedad hacia la estación de trenes del condado. Franz observó la escena con atención, desde el ventanal de la estancia. Le parecía muy curiosa la manera en la que Rita y George se trataban. Ambos demostraban demasiada formalidad ante todos, pero cada vez que estaban solos se mostraban alegres y risueños. A él le gustaba verlos juntos. Rita era una mujer muy hermosa y se sentía contento por saber que ella tenía un admirador. El joven Talbot abandonó la vista del ventanal y dirigió sus pasos hacia el vestíbulo de la mansión. Allí se encontró con Karen, quien tan despreocupada como siempre, corrió para poder llegar hasta él. «Rita ya se fue, ¿verdad?» Acaba de irse. «Eso quiere decir que la Juar estará aquí en cuestión de minutos». «Santo Dios, Karen, aún no puedo creer que lo hayas dejado en Manhattan», murmuró Franz. «Ya sabes que no pierdo la cabeza y eso es porque la tengo unida a mi cuerpo». Karen se acercó hasta Franz para abrazarlo. «Lo lamento. Soy una pésima dama de honor». «Eso nadie puede negarlo», contestó Franz burlándose de ella. Él la abrazó por la cintura y después de darle un pequeño beso sobre los labios, le preguntó. «Ya despertó mi hermana». «No tengo la menor idea». «Pero se supone que durmieron juntas todas, ¿no?» «No. Y no me mires así. No soy una chica de pijamadas. Estuve con ellas hasta que pensaron en acostarse para dormir. Realmente odio la idea de poner mi colchón en el suelo». «Está bien, linda. Entonces supongo que sus amigas la despertarán». «Eso creo». «De acuerdo. Ahora vamos a comer algo. Muero de hambre. ¿Tú no?» «Ya me conoces. Por supuesto que tengo hambre». La enamorada pareja de actores se dirigió al comedor para desayunar. Las cosas marchaban a la perfección y no tenían nada de qué preocuparse. Los ojos de Richard Granchester se mostraron sorprendidos al observar el panorama que se podía ver desde su ventana. La nieve no era algo que a él le gustara. Sin embargo, reconocía que estaba frente a una de las imágenes más hermosas que había visto en toda su vida. Los bosques americanos siempre le habían agradado. Después de algunos segundos dejó de mirar por la ventana y luego salió de la habitación que le fue designada. Caminó por el pasillo y se detuvo frente a la puerta del cuarto en donde se encontraba su hijo. «¿Terry?» Le llamó al tiempo que daba un par de golpes sobre la puerta. «Hijo, ¿estás despierto?» «Sí, lo estoy», contestó Terry abriendo la puerta. «Ven a tomar el desayuno. Anda, ¿necesitas comer algo?» «Sí, ahora voy». «Te estaré esperando», le dijo Richard antes de retirarse y dejar a su hijo a solas. Terry cerró la puerta y de inmediato se acercó al pequeño escritorio para guardar las fotografías que encontró en ese lugar. No tenía derecho a husmear entre las pertenencias de Albert, sin embargo lo había hecho sin siquiera planearlo. La imagen del pequeño Anthony fue la última que guardó. Luego cerró el álbum y lo resguardó en el sitio en donde lo encontró. La noche anterior, Archie y Steele le habían contado acerca de la muerte del rubio muchacho y Terry no había dejado de pensar en eso. Pensó mucho en Candy y la forma en la que ella debió sufrir por haber sido culpada de aquel infortunado accidente. De igual forma, pensó en el fallecido jovencito y aceptó que le consternaba darse cuenta de que murió de una cruel forma, siendo prácticamente un niño. Al final, había hecho las paces con el joven Brower. Ya no había más celos ni resentimientos hacia él. Su absurdo comportamiento quedaría en el pasado. No le haría más reclamos tontos a Candy. Terry tomó su bata. Se la colocó sobre el cuerpo. Luego salió de la habitación para dirigirse al pequeño comedor y encontrarse con su padre. Es un lindo lugar, le dijo Richard echando un vistazo a la cabaña, pues la noche anterior no tuvo oportunidad de apreciarla a detalle. ¿Es esta la cabaña donde traerás a Candy? No, la cabaña donde iremos queda al otro extremo. Terry tomó un cuchillo, un tenedor y entonces comenzó a comer su omelette. Richard respiró hondo y después con toda naturalidad le comunicó. Thomas me trajo un mensaje. ¿Ah, sí? ¿Por qué? ¿Pasó algo en la mansión? No, todo está bien por allá. El duque hizo una pausa. El mensaje era de su majestad el rey George V. Y, hijo, él te ha mandado sus felicitaciones. ¿Tú le dijiste que voy a casarme? Preguntó el muchacho mirándole tal y como le observaba cada vez que algo no le agradaba. Tuve que hacerlo, Terry. Me he ausentado por mucho tiempo y él deseaba saber por qué razón no he regresado a Inglaterra. Richard se mostró emocionado y agregó. La reina también mandó sus saludos e hizo hincapié en que desea conocer a Candy. Terry observó a su padre como no creyendo lo que decía y a continuación le preguntó. Entonces, ¿los Andrew cumplen con las expectativas de la corona? Es obvio, hijo. Además, ellos tienen que sentirse orgullosos de ti. Eres el único que está haciendo algo con su vida. ¿Qué hay de los otros? Tus primos y todos los demás solo saben dar problemas. ¿Crees que a su majestad le gusta tener que tapar todos los escándalos que se suscitan a diario? Créeme, las cosas que hacen todos esos muchachos son aberrantes. El rey piensa que yo soy tu sucesor, ¿verdad? Por supuesto que lo piensa. Terry, tú eres mi primogénito. Ya te lo he dicho con anterioridad. Si deseas abdicar, tendrás que hacerlo frente a él. Richard bebió de su taza de té y después, más relajado, añadió. Yo te aconsejo que no te apresures a deshacerte de ese título. No te lo digo por molestarte. Solo deseo que lo tomes con calma. A pesar de mis canas, estoy muy lejos del retiro. Y tú, hijo mío, tienes toda una vida por delante. Soy un hijo ilegítimo. No me corresponde el título. No eres ilegítimo. Terrence, tú llevas mi apellido y eres el primero en la línea. Gracias a tu abuelo has sido reconocido por la corona. Te repito, espera un poco y piénsalo bien. Candy y tú van a formar una familia y tendrán una gran responsabilidad a cuestas. No tienes que decidir nada en este momento. Ahora solo vive tu vida como deseas y luego ya veremos. Terry observó fijamente a su padre, pues odiaba hablar sobre ese endemoniado tema. Sin embargo, no deseaba iniciar una inútil pelea. Así que se guardó sus palabras y fingió que no le molestaban las recomendaciones de su progenitor. Thomas, el asistente de Richard, entró en el pequeño comedor y le saludó. Después se dirigió al duque. Mi Lord, ya he mandado el telegrama que me ordenó mandar. ¿Necesita algo más? No necesito nada más. Gracias por todo, Thomas. Si gustas, puedes retirarte. Sí, gracias. Por cierto, el ballet estará esperando por usted. Nunca en mi vida he necesitado un ballet, le hizo ver Richard a su asistente. Dale una buena propina a ese chico y luego deja que se vaya. Como usted diga, mi Lord. Terry sonrió sin poder evitarlo y divertido preguntó. Esa fue idea de mi futura tía abuela. ¿Y de quién más? El actor soltó una carcajada pues sabía que a pesar del título que ostentaba a su padre, él nunca tuvo un ballet. El duque siempre dijo que odiaba tener a una persona detrás de él, acompañándolo todo el tiempo. Ella solo quiere tenerte contento. Supongo que creyó que un ballet era algo que necesitabas desesperadamente. No lo dudo. La verdad es que él, Roy, fue muy amable. No te preocupes. Le daré las gracias por haber tenido ese detalle conmigo. Terry observó el reloj de péndulo que adornaba el corredor y entonces dijo. Voy a tomar un baño. ¿Cómo? No, ese insignificante omelette es todo lo que vas a comer. Terry afirmó y Richard sonrió. Te juro que no tengo hambre. Deben ser los nervios del novio, dijo el burlón duque. Más bien son las ganas de terminar con esto, tomar a mi mujer para llevármela lejos de aquí y perderme con ella por unos cuantos días. El duque soltó una carcajada e hizo una señal con la mano para que Terry se marchara. Anda, ve y date un buen baño frío. Ese día será muy largo y tendrás que ser paciente. La paciencia no es una de las virtudes de los Granchester, le dijo el muchacho a su progenitor. No me pidas eso, padre. Richard observó a su hijo marchándose y se sintió profundamente feliz. Terry por fin obtendría lo que por tanto tiempo había deseado y eso lo hacía sentirse el padre más afortunado. Esta mañana, Candy había despertado sin necesidad de que alguien le llamara. Estaba tan emocionada que lo único que deseaba era comenzar con su día. Apenas se levantó de la cama, salió de la habitación para aserciorarse de que todo estuviera listo para la llegada de sus madres y de la hermana Margaret. Las señoritas serán recibidas por tus damas de honor, le dijo la tía abuela. Candice, tú regresarás a la habitación ahora mismo y comenzarás con tu arreglo. No te preocupes, algunas personas te van a ayudar. Solo tienes que quedarte quieta y permitir que te auxilien. La tía abuela la encaminó de vuelta hacia las escaleras y la rubia obedeció aquella petición. No le gustaba del todo tener que renunciar a darle la bienvenida a las mujeres que pronto llegarían. Sin embargo, no dijo nada y subió a las escaleras con rapidez. Mademoiselle, Andrew, le llamó una mujer de mediana edad mientras Candy le observaba a ella y a otras tres mujeres que le acompañaban. Nosotras estamos aquí para ayudarle, ¿le parece si comenzamos? Sí, claro, respondió ella dejando que las mujeres la guiaran a la habitación. Anda, Candy, toma asiento, pidió Tessa. ¿Te quedarás conmigo? Preguntó la rubia. Si así lo quieres, me quedaría aquí por un rato. Sí quiero. Gracias, Tessa. Por nada. Ay, Candy, apenas puedo creer que este día haya llegado tan rápido, le dijo Tessa mirándola con emoción. A mí también me parece increíble. La rubia sonrió, luego miró con atención hacia la puerta. Eleanor Baker apareció de pronto y con una sonrisa dibujada en su rostro saludó a su joven nuera, a Tessa y a las mujeres allí presentes. La actriz no deseaba perderse de nada. Quería estar con Candy y acompañarla en ese proceso, al menos hasta que las señoritas del hogar llegaran y tomaran el lugar que les correspondía. Cuando ellas arribaron a la mansión, Eleanor se hizo a un lado para que ambas mujeres también pudiesen disfrutar del momento de ver a su niña, convertirse en la novia perfecta. La hermana María y la señorita Pony estaban tan emocionadas que no dudaron en aceptar la oferta de permanecer junto a la rubia muchacha. Estuvieron con ella hasta que llegó el momento de vestirla y prepararla para la última etapa de su arreglo. Sumamente conmovidas, se unieron a Elroy, la abuela Marta y la hermana Margaret, quienes esperaban en el corredor. Abajo en la estancia aguardaban los caballeros. Los tres jóvenes padrinos esperaban pacientemente a que la novia y las damas de honor aparecieran y ascendieran las escaleras para poder marcharse. El duque de Granchester recibió un mensaje esta mañana. Dijo Stier, llamando la atención de los otros jóvenes. El chico volteó hacia la puerta para asegurarse de que Albert o George no vinieran y entonces agregó. Era una carta con sello de la corona británica. Pude verlo claramente. Archie le miró sorprendido, al igual que Franz. A los dos ya les habían olvidado que Terry tenía un vínculo con la realeza. Solamente espero que no comience a molestar, respondió Franz. A esa gente no se le da gusto con nada. Terry renunció a su apellido, aclaró Archie. La corona británica nada tiene que reprochar. Debe haber sido un mensaje sin importancia. Los tres guardaron silencio y después escucharon el llamado de la abuela Marta. Ella les invitó a levantarse de sus asientos e ir al vestíbulo para que observaran a la novia y a sus acompañantes. Llegó la hora. Dijo Stier, observando a los dos chicos. ¿Por qué no se adelantan? Franz de inmediato se levantó y se dirigió hasta el vestíbulo de la mansión. El joven Archie, por su parte, se quedó allí junto a su hermano mayor. No pienso llegar allá sin ti, así que no te hagas el tonto y déjame ayudarte, dijo Archie. Stier odiaba que le auxiliaran, porque no se sentía cómodo con ello. Sin embargo, dejó su orgullo de lado y permitió que su hermano le ayudara. Gracias. No dudes en comunicarte conmigo si algo no anda bien, pidió Archie. Ten confianza en mí. Así lo haré. No te preocupes, hermano. El bastón me ayuda mucho. Creo que estaré bien. El joven inventor palmeó la espalda de su hermano y caminando despacio, dijo. Anda, vayamos a ver a nuestra Candy. No nos pongamos sentimentales antes de tiempo, agregó con voz entrecortada. Archie asintió y luego caminó junto al joven inventor. Franz, quien ya estaba en el vestíbulo, dirigió sus ojos hacia la escalera. Las chicas estaban bajando. Karen, Patty y Tessa aparecieron ante sus ojos, luciendo tan bellas que no pudo evitar esbozar una satisfactoria sonrisa. Espera ver a la novia, murmuró Karen, encontrándose de frente con él, tomándolo del brazo para darle un beso en la mejilla. Bueno, lo bello viene de familia. Tú te ves muy guapo. Franz sonrió y entonces acercó sus labios al oído de Karen. Karen, luces maravillosa. Ni por un segundo pienses que voy a permitir que te alejes de mí. Eres un controlador de lo peor, reclamó ella haciéndolo reír. Archie y Styr se quedaron con la boca abierta al ver a sus respectivas parejas y emocionados las miraron con alegría. Se ven preciosas, dijo Styr tomando la mano de Patty. Cariño, estás bellísima. No, Styr, no digas eso. Me lo creeré, contestó Patty sonriéndole coquetamente. Archie se acercó a Tessa y susurrando algo en su oído le hizo saber lo muy complacido que estaba. Tessa se puso colorada y él en respuesta sonrió y con cuidado le dio un beso en la mejilla. Eres un atrevido, susurró ella. Solo un poquito, querida, contestó el muchacho mientras Tessa le sonreía. Candy se encontraba en el corredor de la planta alta, permitiendo que la tía abuela coordinara los últimos detalles. Estaba más feliz que nunca, pero también se encontraba realmente aterrada. Jamás en su vida tuvo tanta atención y eso le hacía sentirse un poco insegura. Llegaremos tarde, gritó Styr y Candy no pudo evitar sonreír ante aquella exclamación. Estamos a tiempo, pero será mejor que bajes, le dijo Elroy. Sí, hija, más vale tiempo que sobre a tiempo que falte. No querrás esperar a Terrence ni a los invitados, recomendó la hermana María. Anda, mi niña, baja ahora, todos están impacientes por verte, agregó la señorita Pony, apretando la mano de Candy para infundirle confianza. Candy, querida, baja con mucho cuidado, le pidió la hermana Margaret, quien no pudo evitar recordar el comportamiento atrevido y despreocupado de la rubia. Yo te ayudaré a sostener la cola del vestido, no te preocupes, agregó Dorothy, sonriéndole divertida y animándola a comenzar con el descenso. Anda, no temas, yo voy a cuidarte. Candy descendió por la escalinata acompañada de los silbidos de Styr y de los aplausos de Albert, George, Archie, Franz, las chicas y el personal que elaboraban en la mansión. La muchacha apenas podía creer que ella hubiese causado tal revuelo. Se sonrejó ligeramente, pero luego esbozó una enorme sonrisa y, contenta, permitió que su hermano le ayudara a bajar los últimos escalones. Te ves hermosa, cariño, le dijo Franz, acercándose a ella para darle un beso en la mejilla. Gracias, hermano, respondió ella con voz entrecortada, pues tenía muchas ganas de llorar. Hermosa es poco, te ves realmente magnífica, admitió Archie, acercándose a la rubia para ayudarla también. Lograrás que mis mejillas se pongan aún más coloradas, contestó Candy mirando a su primo. Gracias, Archie. Espera allí, Candy, le pidió a Styr mientras Patty lo ayudaba a sacar algo que guardaba en una caja que estaba sobre el suelo. Candy le miró con curiosidad y Patty atinó a acercarse a ella para pedirle. Colócate justo así, dijo señalando la posición que tenía que adoptar. Así es como las modelos lo hacen. ¿Las modelos? Sí, exclamó la chica castaña. Styr te va a tomar una fotografía con una cámara que él mismo diseñó. Sé que suena arriesgado, pero te prometo que funciona muy bien. Ya la probamos muchas veces. Candy sonrió enternecida mirando hacia Styr, quien le guiñaba un ojo y le pedía que mirara hacia el frente y no dejara de sonreír. La joven atendió la petición de su primo y contenta posó para la cámara. Aquella imagen, capturada con la cámara fotográfica Styr, en el futuro adornaría uno de los pasillos de la mansión de los Andrews en Chicago, lugar en donde colocaban las pinturas y retratos de las mujeres más ilustres del clan. Styr, después tomarás las otras fotografías. No podemos llegar tarde, advirtió su hermano menor, invitando a Candy y a Franz a emprender su camino. Vamos, chicos, los acompaño hasta el auto, dijo Albert, señalándose a la puerta y mostrando el sendero que Candy y Franz tenían que seguir. Te ves hermosa, pequeña, expresó el patriarca esbozando una gran sonrisa. Albert, todo esto es gracias a ti. Ah, no, dijo el rubio mostrando una divertida sonrisa. Yo nada tengo que ver en esto. Tú eres bella de nacimiento. Candy sonrió e insistió. Gracias hoy y siempre. Gracias por hacerme tan feliz. Albert sintió que se le formaba un nudo en la garganta, pero aún así no se dejó encer por la emoción y manteniéndose firme, observó los ojos verdes de Candy. Y luego de dedicarle una sonrisa, acercó sus labios a la frente de ella para darle un tierno beso. Haría cualquier cosa por ti. Te quiero mucho, pequeña. Yo también te quiero mucho. Albert la ayudó a subir al auto ya cuando ella estuvo acomodada, él cerró la puerta e hizo una señal para que George emprendiera el camino hacia el pueblo. La tía abuela observó la partida de Candy sintiendo que una extraña sensación se apoderaba de su pecho. ¿Cómo podía ser posible que se sintiera así? Se preguntó, mientras veía cómo los demás abordaban los autos para seguir la caravana que encabezaba la novia. ¿Qué pasará el día en el que me vea a mí partiendo hacia la iglesia? Le preguntó Albert al tiempo que se acercaba y le limpiaba una lágrima con su pañuelo. Elroy lo miró con ojos llorosos y entonces le dijo, mejor no me preguntes, porque ni yo misma lo sé. Ella lo tomó del brazo y caminó con él hacia el automóvil que los llevaría a la iglesia. No planeaba encariñarme tanto con esa niña. Sin embargo, lo hice y ahora no puedo evitar ser víctima este ridículo sentimentalismo. Albert sonrió y luego besó la mejilla de la tía abuela, indicándole que la comprendía. Subió al auto sintiéndose muy contento. Finalmente, su tía había caído bajo el embrujo del que todos fueron víctimas. Candy la conquistó irremediablemente y eso lo hacía muy feliz. Por fin, eran una familia. ¿Qué es eso? Preguntó Terry a Eleanor, observando cómo ella se desmeraba en colocarle algo en la solapa de su saco. Esto es un botonier. Es un distintivo que el novio debe usar. Terry observó el pequeño arreglo y pronto se dio cuenta de que la rosa blanca no era una rosa cualquiera. Era una dulce candy. Él esposó una sonrisa y observó a su padre, quien también se acercó a él para colocar sobre su saco un par de insignias de la casa Granchester. Esto no te compromete a nada, murmuró Richard. Solo es algo que deseo que uses. De acuerdo. El joven actor no dijo una sola palabra. Se sentía raro aceptando algo que no esperaba. Sin embargo, no estaba molesto ni nada parecido. En realidad, aceptó de buena gana lo que su padre le colocaba. Eran distintivos de su familia y estaba orgulloso de portarlos. Gracias, expresó, mientras el duque sonreía y le palmeaba la mejilla. Richard no le dijo nada más. Solamente le miró a los ojos y le transmitió su amor. Era un hombre de pocas palabras, pero Terry entendía a la perfección lo que él trataba de decirle. El duque lo abrazó con cuidado y luego le besó la mejilla. Eleanor no pudo evitar que las lágrimas se le escaparan de sus ojos. Estaba tan feliz de ser testigo de aquel conmovedor momento. Los dos hombres de su vida reunidos ante ella. Era algo extraordinario. Terry respiró profundamente y después caminó hasta la salida del pequeño cuarto en el que estaban. Ya casi es hora. Será mejor que salga y ocupe mi lugar. Eleanor y Richard estuvieron de acuerdo. De inmediato le observaron salir del cuarto, que el sacerdote de la capilla les había facilitado. No creí que viviría para presenciar este momento, dijo Richard, sintiendo que sus lágrimas ya no podían seguir ocultándose por más tiempo. Yo tampoco estaba tan segura de que vería a mi Terry en esta situación. Richard tomó la mano de la rubia actriz y luego se la llevó a los labios para regalarle un beso. Gracias, Eli. Gracias por todo lo que me has dado. Te prometo que voy a recompensarte. ¿Qué dices? Recompensarme. ¿Por qué harías eso? Preguntó ella con incredulidad. Porque te amo. Siempre te he amado, Eleanor. Y entérate de que yo no voy a descansar hasta estar a tu lado y pasar el resto de mi vida contigo. Eso no puede ser, Richard. Ya lo sabes. Eleanor le miró con ojos llorosos. Muy pronto deshizo el contacto con Richard y finalmente se alejó de él. No deseaba seguir escuchándolo. Terry nos necesita, murmuró ella. Será mejor que salgamos y evitemos dejarle solo. El duque sonrió nervioso, sintiéndose incómodo por no haber obtenido una respuesta a su declaración. Observó a Eleanor retirándose. Y luego respiró profundamente para poder serenarse y salir al encuentro con su hijo. Afuera, Terry se había colocado frente al altar, esperando a que llegaran sus padrinos. El actor rió internamente, pues pensó que sus padrinos llegarían tan tarde como la novia. Para su sorpresa, solo pasaron un par de minutos para que los padrinos aparecieran. Archie, Steele y también Franz ingresaron a la capilla y de inmediato se dirigieron hacia donde él estaba. La ceremonia civil se llevará a cabo en la mansión, justo como usted lo pidió. El juez llegará en unas horas, mi lord. Le dijo Thomas a Terry. Por Dios, no me llames así, Thomas. Pidió el actor y el hombre sonriendo le respondió. No puedo llamarle de otra manera. No cuando porta esas insignias. Si necesita ayuda, no dude en pedirla, mi lord. Thomas hizo una venia y se alejó para darle paso a los chicos que se acercaban. Luces como un miembro de la realeza, le dijo el observador a Steele. Vaya, te ves genial. Terry le sonrió y entonces le dio una pequeña palmada en la mejilla. Puedo decir lo mismo de ti. Te ves muy bien usando ese kilt. Mi prótesis no se nota. Solo espero no caerme en medio de la ceremonia. ¿Qué dices? Tú eres todo un experto caminando con esa prótesis. Por supuesto, no te vas a caer. Steele sonrió, luego le dio el paso a su hermano y a Franz, quienes sorprendidos miraron al actor. Eres el complemento perfecto para la princesa que espera en el atrio, dijo Franz mirándolo con diversión. Esas insignias son lo que me imagino que son, cuestionó Archie. Tú imaginas cosas muy diferentes a la realidad, querido primo, le respondió Terry. No te asustes. Solo es algo que mi padre quiere que use. Mientras ningún miembro de tu noble familia se oponga a la unión de ustedes, prometo estar tranquilo. Nadie se opondrá. Tengo su permiso para casarme con Candy. No lo pedí, pero ellos me lo han otorgado. Mi padre recibió un mensaje esta mañana y está claro que no se oponen a mi unión con su clan. Sospecho que él lo arregló todo para evitarme problemas. Pero es que tú sigues perteneciendo a la realeza, cuestionó Steele. Nunca abdiqué formalmente. Para ellos yo sigo siendo el sucesor de mi padre. No sé qué movimientos hizo mi abuelo antes de morir. Solo sé que me reconocieron como el primero en la línea. Tanto Archie como Franz le miraron sorprendidos, pero no supieron qué responder a esa declaración. Sin embargo, se sintieron aliviados por enterarse de que Candy estaría bien. Dejemos esto, por favor. Candy ya va a entrar y, por supuesto, no querrá vernos a todos tapando a la estrella del show, dijo Steele. Terrence, te deseo toda la felicidad posible, dijo Archie observándole fijamente. Cuida mucho a nuestra Candy, por favor. No tengas duda de que lo haré. Gracias por todo, Archie. Franz miró a Terry y agregó, Ama siempre a mi hermana. Hazla muy feliz. Lo haré. Expresó Terry antes de escuchar la melodía que le daba entrada a la marcha de las damas de honor. Hacer feliz a tu hermana es algo que llevaré a cabo con mucho gusto. Terry no dijo nada más. De inmediato se colocó en el lugar que le correspondía y observó directamente hacia la puerta de entrada. Karen Clay, Patricia O'Brien y Tessa James hicieron su aparición una detrás de la otra, luciendo una gran sonrisa en el rostro. Caminaron al compás de la melodía que entonaba un pequeño coro de jovencitos. El corazón del joven actor latió emocionado al escuchar que un grupo de gaiteros comenzaba a tocar. Una mezcla de alegría y ansiedad invadieron su ser. Pero finalmente una sonrisa iluminó su rostro cuando observó la figura de su amada apareciendo justo en la entrada de la capilla. Pasarían los años y Terry jamás olvidaría ese momento en el que Candy ingresó a la iglesia y caminó hacia él, mirándolo a través del velo, mientras le regalaba una linda sonrisa. Ese instante también sería inolvidable para Candy. Ella tampoco podría borrar de su mente a Terry, esperando por ella, mirándola con aquellos ojos azules llenos de alegría. Definitivamente jamás olvidaría el momento en el que Albert la entregó al hombre de su vida. —¡Mía! —susurró Terry en su oído. —¡Por fin serás toda mía! —agregó tomándola de la mano al tiempo que le sonreía y la dirigía hacia la posición que ocuparían frente al altar. La ceremonia de casamiento fue tradicional, pero sumamente conmovedora. La pareja de enamorados irradiaba felicidad y esa energía era tan fuerte que no podía ser ignorada. Familiares, amigos e invitados fueron testigos de cómo el sueño de ambos jóvenes se hacía realidad. Escucharlos jurando ante Dios mantener su amor, compromiso y lealtad había sido muy gratificante para todos los que les amaban. Yo, Terrence Graham Granchester, te acepto a ti, Candice, como mi esposa. Juro serte fiel en lo próspero y en lo adverso, en la salud y en la enfermedad. Amarte, cuidarte y respetarte. Todos los días de mi vida. Yo, Candice White Andrew, te acepto a ti, Terrence, como mi esposo. Juro serte fiel en lo próspero y en lo adverso, en la salud y en la enfermedad. Amarte y cuidarte y respetarte. Todos los días de mi vida. En aquellas esferas de la sociedad, el matrimonio por amor era un verdadero lujo. Una meta casi imposible de lograr, pues la mayoría de los enlaces eran arreglados. La feliz pareja no pudo evitar ser el blanco de envidias por parte de los miembros del clan Andrew. Varios de ellos se negaban a aceptar a un simple actor en la familia. No importaba que Candy fuese adoptada. Detestaban la idea de que la heredera más importante de William tuviese que casarse con alguien a quien consideraban inferior a su clase. Sin embargo, sus bocas quedaron abiertas cuando el duque de Granchester apareció en la ceremonia dejando claro que Terry seguía perteneciendo a su familia. Y que en la escala de importancia, los Granchester eran mucho más importantes que su clan. Los inconformes tuvieron que aceptar la realidad y dejar el chismorreo. La unión entre Candice White Andrew y Terrence Graham Granchester quedó sellada al mediodía sin que existiera ningún tipo de objeción. Los declaro marido y mujer. Señor Granchester, puede usted besar a la novia. Candy escuchó aquella frase tan lejanamente que ni siquiera estaba segura de si había escuchado bien o si solo se lo había imaginado. Esas palabras cumplían con su más grande sueño. Nerviosa, observó a Terry acercándose a ella para retirar el fino velo que cubría su rostro. Después de ese mágico instante, Candy dejó de pensar. Fue como si Terry apagara un botón dentro de ella. Él la besó y selló su pacto con Dios ante la concurrencia. Lo hizo tan cariñosa y tan delicadamente que ella no pudo evitar llorar. Los minutos posteriores al término de la ceremonia estaban realmente confusos en la mente de Candy. Todo había sido tan maravilloso que apenas pudo asimilar lo que sucedía. Tanta dicha y tanta felicidad eran demasiado para ella. Ver todos esos rostros sonriéndole y también escuchar las palabras de cariño de la gente le pareció algo irreal. Fue consciente de lo que pasaba hasta que entró al automóvil y se sentó junto a Terry. Su sueño era una realidad. Terry y ella estaban casados. Estarían juntos por fin, tal y como siempre lo desearon. Terry la tomó de la mano y ella le miró con emoción. No podemos saltarnos la fiesta, preguntó el joven recién casado antes de que el chofer entrara en el auto y se acomodara en el asiento del piloto. No, no podemos. Candy miró por la ventana y contenta agitó su mano hacia sus amigos y familiares. Terry imitó ese gesto y en cuanto el automóvil arrancó le dijo a Candy en el oído. Está bien, jugaremos tu juego, pero luego. Él hizo una pausa y luego agregó. Luego tendrás que jugar el mío. Candy sabía que el chofer no podía escuchar lo que ellos hablaban. Sin embargo, la declaración de Terry sonó escandalosa dentro de su oído. Ella sonrió con timidez al tiempo que su mirada se encontraba con los ojos del muchacho. Suenas amenazador, respondió la joven sintiendo los dedos de Terry entrelazándose con los suyos. El joven actor rió con soltura e inmediatamente respondió. Más que amenaza, mis palabras son una simple advertencia. Aclaró sonriendo y haciendo sonreír a la chica. La recepción del evento fue por mucho la celebración del año para el clan Andrew y al final se mostraron felices de congraciarse con los líderes de la familia y, por supuesto, con el nuevo matrimonio. El banquete, la bebida y la música los mantuvieron más que contentos. ¡Santo cielo! ¿De verdad, ustedes dos son Annie y Candy? Preguntó Tom, bromeando y acercándose a sus hermanas para darles un beso en la mejilla a cada una. ¿Y tú de verdad eres Tom? Cuestionó Annie con una divertida sonrisa dibujada en su rostro. ¿No te pareces nada a él? Eso es porque uso el disfraz de un pingüino. El joven Stevenson miró a Candy y agregó. Mira las cosas que hago por ti y aún así dices que no te quiero. Me gusta mucho tu vestimenta de vaquero. No me habría enojado si te hubieses vestido así. Susurró ella dándole un ligero golpe al joven. Lo sé, pero te casaste con una celebridad. Un actor famoso que además es el hijo de un duque. Sería raro vestir informal. ¿No lo crees? Además, dudo que tu querida tía abuela no me hubiese dejado entrar. Pues te ves muy bien, Tom. Te felicito por usar tan bello atuendo, expresó Annie. Eso es verdad. Te ves muy bien y estoy muy orgullosa de ti. Gracias por hacer esto por mí. Candy le miró enternecida y de inmediato volteó para ver a Jimmy Cartwright, quien se acercaba hacia ellos. Esta fiesta es grandiosa. El adolescente se acercó a Candy y la tomó de la mano. Gracias por invitarme, jefe. Después de todos estos años, ¿sigues llamándome así? Siempre serás mi jefe. No importa cuántos años pasen. La rubia abrazó al jovencito. Estaba tremendamente satisfecha. Sus hermanos y sus madres estaban allí. Apenas podía creer que estuviesen acompañándola en ese gran día. Se sentía muy contenta. Terry se dio cuenta de la emoción que estaba viviendo la chica y se sintió dichoso por ella. Aunque no deseaba permanecer alejado, decidió darle su espacio para que hablara cómodamente con los chicos. Mientras él se dedicó a hablar con algunos de sus compañeros de trabajo, su jefe y demás conocidos. Terry, hijo, ven aquí. Le llamó Robert Hathaway mientras el joven atendía el llamado y se unía al director Richard y Franz. Quiero que sepas que Franz y yo hablamos. Y decidimos que lo mejor será que tú te tomes un par de semanas como vacaciones. No debes preocuparte por el trabajo. Franz ocupará tu lugar en la obra. Terry les miró sorprendido y de inmediato preguntó. ¿Están seguros de eso? Robert hizo los arreglos pertinentes. Todo está bajo control. Además, esto me servirá como preparación para la gira que haremos al inicio del año, contestó Franz. No te preocupes. Tus fans estarán bien conmigo. Ellas ni siquiera van a extrañarte, agregó el ingreído rubio. No sé qué decir, expresó Terry. Bueno, sí lo sé. Se acercó a ellos y después los abrazó con entusiasmo. Gracias. Muchas gracias por su apoyo. Hijo, yo quiero que Candy y tú disfruten de una verdadera luna de miel, expresó el director. Sería muy injusto hacerte regresar al trabajo tan pronto. Este momento debes disfrutarlo. ¿Sabes por qué la llaman luna de miel, no? Ese tipo de información ya no me interesa, así que con su permiso, expresó Franz cubriéndose los oídos y haciendo un gesto de asco. ¡Santo Dios, siempre olvido que él es tu cuñado! ¡Solamente lo hace por molestar, en realidad no está enojado, no te preocupes! Richard aclaró su garganta e intervino finalmente en la conversación de la que solo había sido espectador y dijo, Yo me uno al deseo de Robert. El duque agitó un sobre y luego le dio a su hijo. Quiero que disfrutes mucho tu luna de miel. ¿Qué es esto? Preguntó Terry con interés. Es un regalo de mi parte, pero no lo abras ahora. Espera verlo con tu mujer. Déjalo para cuando estén a solas. Que sea una sorpresa para ambos. Gracias, papá. Terry le sonrió al duque y después lo abrazó con emoción. De nada, hijo. Lo hago con mucho gusto. Terry buscó de nuevo a Candy con su mirada. Ella ya estaba sola y al verlo mirándola, la joven esposa no tardó en acercarse a él y a los caballeros que la acompañaban. Por cinco horas, los invitados mantuvieron entretenidos a la pareja de recién casados. A pesar de la prisa que tenía por irse, ambos jóvenes estuvieron a gusto y se divirtieron mucho en su fiesta. Atesoraron cada uno de los momentos vividos, desde su primer baile como esposos hasta la serie de bochornosos y divertidos discursos que los amigos y familiares expresaron a la hora de ofrecer el brindis. Al encontrarse sentada junto a Terry, sin nada por hacer más que observar a la gente, Candy analizó cada una de las escenas que se dibujaban frente a sus ojos. Estaba muy segura de que nunca en su vida había visto bailar a la señorita Pony, ni mucho menos a la tía abuela Elroy. Tessa y Archie, Patty y Steele, Dorothy y Albert, todos parecían tan contentos, inclusive George, parecía estarse divirtiendo. Estaba feliz por todos ellos. ¿En qué piensas? Le preguntó Terry, al notar que Candy se había quedado callada. En lo bien que se la están pasando nuestros familiares, dijo ella esbozando una sonrisa. Terry tomó la mano de la joven y se apropió de ella. No dijo nada, solamente la miró a los ojos y le dio un beso en la comisura de los labios. Me parece que la hora de que se vayan ha llegado, anunció Eleanor tomando por sorpresa a la joven pareja de enamorados. No es que los esté echando de su propia fiesta, se excusó ella con diversión, pero me gustaría que emprendieran el camino hacia la cabaña con un poco de luz de día. ¿No creen que eso es lo mejor? Eleanor, no necesitas persuadirnos para que aceptemos esa oferta, respondió Terry mientras apretaba la mano de su esposa. Nos iremos ahora mismo, ¿verdad Candy? Ella inevitablemente se sonrojó, pero sin dejar que la pena la embargara, tomó el buquete de las rosas blancas entre sus manos y dijo. Es la hora de decirle adiós a este ramo, ¿puedes ayudarme a reunir a las chicas? Preguntó Candy a Eleanor y la actriz de inmediato respondió. Claro que sí, cariño. Candy y Terry observaron a la actriz alejándose y sin poder evitarlo esbozaron una gran sonrisa. Así que nos vamos, dijo Terry con emoción. Por fin nos vamos, agregó Candy, demostrándole a Terry que estaba tan ansiosa como él. Anda, ve y arroja ese ramo. Entre más rápido lo arrojes, más rápido nos iremos. Terry la observó caminar y dirigirse hacia donde estaban Eleanor y Rita. Las miró ayudándola para subir a la escalinata. Respiró sintiéndose pleno. Candy y él estaban unidos para siempre. Apenas podía esperar para despedirse de todos e irse de allí y comenzar con su nueva vida. El auto ya está listo, dijo Albert mientras se extendía un juego de llaves. Sé que tienes prisa, pero intenta conducir con cuidado, bromeó el rubio. Terry tomó las llaves, luego miró fijamente a su amigo. Gracias por todo, expresó el actor con una sonrisa nerviosa. No te preocupes, conduciré con cuidado. Ambos guardaron silencio y enseguida dirigieron sus miradas hacia el grupo de chicas que anhelaban obtener el ramo de Candy. Espero que Candy afine su puntería. No quisiera casarme. No aún, dijo Franz, uniéndose a ellos. Nosotros ya estamos comprometidos, así que si las chicas lo ganan no tendría nada de especial, agregó Archie. Y ya tenemos fecha. Eso lo hace menos emocionante, dijo Steele esbozando una sonrisa. Es hora de que sientes cabeza, Talbot, dijo Terry. ¡Acéptalo! Karen es la candidata ideal para quedarse con ese ramo. Albert sonrió divertida y luego observó a Candy lanzando el ramo con energía. Su sonrisa se hizo más amplia cuando vio que la nueva dueña del buquete de bellas rosas blancas era la mismísima Karen Glaze. Si deseas una moda lejos de la prensa, Laywood está a tu disposición, dijo Albert. ¡Felicidades, Franz! Añadió al tiempo que los otros chicos soltaban una escandalosa carcajada. De verdad, ¿recuerdas el camino? Cuestionó Candy observando a Terry, quien parecía estar muy concentrado en el sendero por el cual transitaban. ¡Claro que lo recuerdo! Expresó él. ¿Puedes confiar en mí, por favor? Está muy nevado allá afuera, se excusó la rubia. Yo no tengo idea de dónde nos encontramos, así que perdón, pero no puedo evitar tener dudas. Te entiendo, pero yo recuerdo el camino perfectamente, así que no te asustes, pronto llegaremos a la cabaña. Tenemos que ir más lento de lo normal, pero ya casi llegamos. Candy dirigió su vista hacia el frente para observar el camino, respiró hondo y se permitió relajarse. Confiaría en Terry y no se preocuparía más. ¿Tienes frío? Cuestionó el joven mientras la muchacha le decía que sí. Dejé una frazada en el asiento trasero. Tómala y cúbrete. Ella hizo exactamente lo que Terry le sugirió, después se acercó a él y recargó su cabeza en el hombro del joven actor. Me quedaré cerca de ti, para que no tengas frío. Expresó Candy logrando que Terry le dedicara una sonrisa. —Eres una esposa muy atenta —dijo él sin dejar de mirar el camino. Candy sonrió y luego se reacomodó sobre el asiento para posar un beso sobre la mejilla del muchacho. —Atenta y cariñosa. —Vaya, eso me gusta. Ella se mordió los labios, reprimiendo las ganas que tenía de besar la boca del apuesto joven. Después volvió a recostarse sobre su hombro y cerró los ojos por un momento. Sentía cansancio, frío y mucho sueño. Lo único que deseaba era llegar a la cabaña y descansar. —¿Descansar, Candy? —le preguntó su yo interno, riéndose a carcajadas de ella. —No, esta noche tú no vas a descansar. Esta es tu noche de bodas. Agregó su conciencia, haciendo que ella abandonara el estado relajado en el que estaba y se restableciera de golpe sobre su asiento. —¿Qué es lo que pasa? —preguntó Terry al verla reincorporarse de forma tan abrupta. —Es que creía haber olvidado algo —dijo tomando su bolso para disimular que buscaba alguna cosa. Terry no le preguntó nada más, pero sabía que ella estaba mintiendo. Ese era el tono de voz de Candy que Candy usaba cuando se sentía nerviosa. La conocía muy bien. —Ya hemos llegado —anunció él. Candy inmediatamente levó su vista para mirar hacia el sendero y sonrió entre emocionada y nerviosa, al encontrarse con la imagen de la cabaña. —Abrígate bien, afuera hace frío —advirtió que el protector joven mientras Candy tomaba la frazada para colocársela por encima de los hombros. Terry condujo hasta el pequeño garaje de la propiedad, se estacionó y apagó el motor del automóvil. Candy a su vez tomó su bolso y luego abrió la puerta para salir del coche. —¡Oh, Dios! Lo había olvidado. ¿Puedes ayudarme? —preguntó ella al recordar que necesitaba ser auxiliada con su vestido. —Sí, eso creo. Terry salió del auto y después rió con soltura al ver que Candy estaba hecha un lío. —Nunca pensé que un vestido de novia ocasionara tantos problemas. —Créeme cuando te digo que ni siquiera yo me lo imaginaba. Terry le ayudó a salir y con toda la naturalidad agregó. —Te lo quitaré en cuanto entremos a la casa y acabaré de una vez con todos esos problemas. Candy sonrió con nerviosismo apretando la mano de Terry. Conforme él le ayudaba a ponerse de pie, una vez que estuvo fuera del automóvil, ella tomó la cola del vestido, la enredó en su brazo y caminó junto a Terry. —No hay tanta nieve como yo creía —expresó la rubia al salir del garaje. —Eso es porque en la mañana mandé a unos hombres para despejar la zona. —¿Unos hombres? —No los conozco. Solo sé que viven en el pueblo y que necesitaban trabajo. —¡Mmm! —expresó Candy al tiempo que pensaban aquellos pobres hombres. —También limpiaron al frente de la cabaña de Albert. Pienso que fue un buen día para ellos. El pago que recibieron fue bastante generoso. —Aclaró él para que Candy no se preocupara. —Me alegra saber para qué encontraron un trabajo. —La verdad es que este evento fue de beneficio para todos. Albert cree que activamos la economía del pueblo. Terry rió y Candy también. —No deseo escandalizarte, pero la diferencia entre una boda de la nobleza y nuestra boda es casi nula. Candy y él se miraron. Luego ambos sonrieron y ella le dijo. —Gracias por haber accedido a tener una boda así. —No tienes nada que agradecer. Casarme contigo era lo que yo más deseaba. Yo habría sido capaz de hacer una boda en la luna, con tal de tenerte contenta. Terry besó los labios de Candy y luego la invitó a subir las escaleras del pórtico. —¿Tienes las llaves? —preguntó la rubia. —Sí, aquí están. Respondió él abriendo la puerta. Después se acercó a Candy y la miró fijamente. —Pero espera aquí —le ordenó, él impidiendo el ingreso de la chica. —Está un poco oscuro. Déjame encenderle las luces. Candy asintió y esperó pacientemente a que Terry hiciera lo pertinente. Mientras él desempeñaba esa tarea, ella observó el interior con cautela y esbozó una sonrisa al ver lo bello que lucía el lugar. —Ya está listo. Podemos entrar. Pero claro, antes debemos honrar las tradiciones. Candy sabía que las mujeres recién casadas ingresaban a la casa siendo cargadas por el esposo. Le alegraba saber que Terry no lo había olvidado. —Asegúrate de sostener la cola de tu vestido. No quiero caerme a medio camino. —Sí, claro. No deseo que por honrar las tradiciones terminemos en el hospital. Ella rió divertida y luego besó la mejilla de Terry. Amaba sentir su piel en sus labios y también amaba aspirar el aroma de su colonia. Lo besó de nuevo sin importarle nada. —Estás aprovechándote de mí. ¿No te parece? —Reclamó él en tono divertido al sentir que Candy lo besaba cerca de la oreja. —Tú harías lo mismo si estuvieses en mi lugar. La risa de Terry resonó en los oídos de la rubia. Ella amaba escucharlo reír, así que no lo dudó más y le dio un rápido beso sobre los labios. Terry caminó hasta la puerta de la habitación, atravesó el umbral y continuó caminando hasta llegar a la cama. —¿Quién hizo todo esto? —preguntó Candy al ver la decoración de la alcoba. —¿Alguien llamada Rita? ¿La conoces? Terry sonrió y colocó a la chica sobre el colchón. —¿Con qué Rita, eh? Vaya, le quedó hermoso. Ella y George vinieron aquí a revisar los últimos detalles y al parecer se tomó la libertad de hacer todo esto. Candy sonrió ampliamente al observar los elementos que adornaban la habitación. Había flores por todos lados y también había una mesa con algunas cajas de regalos sobre ella. La rubia dejó de mirar la habitación y se sentó sobre la cama. Observó a Terry aflojando su corbata de moño y luego lo vio despojándose del saco de smoking. —Aquí tenemos un baño a nuestra disposición —aviso él mientras caminaba hasta el privado y abría la puerta. —Si deseas ponerte cómoda y cambiarte de ropa, puedes hacerlo, mientras yo iré trayendo el equipaje. Candy lo miró fijamente. Después se levantó de la cama y le preguntó —¿Me puedes ayudar con los botones del vestido, por favor? Terry afirmó y sin dejar de mirarla se acercó hacia ella. Había estudiado el bendito vestido toda la tarde y obviamente también había planeado cómo deshacerse de él. Candy se colocó de espaldas para que Terry desabotonara la parte trasera del vestido y él atendió la petición de inmediato. Los ansiosos y helados dedos de sus manos retiraron uno a uno los pequeños botones del vestido. —Ya está —mencionó el joven mientras apretaba sus dedos con fuerza controlando el impulso que sentía por seguir avanzando. Candy volteó para verlo y luego de acariciar su rostro, le dijo —No me interesa ponerme cómoda. Ella buscó tomar su mano y agregó —¿A ti te interesa que me cambie de ropa? —Candys, tu ropa es lo que menos me interesa en este momento. Yo te quiero desnuda. Ella cerró los ojos al sentir las manos de Terry, acercándola hacia él y luego los abrió lentamente para mirarlo. —Quiero tenerte ya —expresó desesperado. —Por Dios, me estoy muriendo por hacerte mía. —Entonces, quítame la ropa —le pidió ella deseosa de comenzar. Terry esbozó una sonrisa y acercó su boca a la de Candy para regalarle un beso. Ese beso que él había deseado darle desde el preciso momento en el que el sacerdote los declaró marido y mujer. El castaño actor abandonó la boca de la joven, después pegó su nariz a la de ella para frotarla con ternura. —Estoy ansioso por hacerlo —expresó sin tapujos—, pero no te preocupes, no voy a comportarme como un animal. Aclaró para tranquilizarla, pues él podía sentir el nerviosismo de la muchacha. —No temas, por favor. —No temo, yo confío en ti, y sé que te portarás bien conmigo. —Pero estás temblando. —No sé, pero no creo que sea por nerviosismo. —¿Ah, no? —No. Él sonrió satisfecho y, a continuación, dirigió sus manos hacia el vestido de Candy. Retiró la parte de arriba con cuidado, ayudándola a ella a deshacerse de las mangas. Al verla libre de aquella parte del vestido, él se sintió realmente sorprendido. No recordaba haberla visto usando una prenda como esa. Mostrándose sumamente complacido, comenzó a bajar el resto de la vestimenta, dejando al descubierto el resto del cuerpo de su esposa. —Me gusta, declaró Terry, observando a la muchacha de arriba hacia abajo. —Me gusta todo lo que veo. —Tu misión era volverme loco. —Cuestionó, haciéndola reír. —Elegí esta ropa pensando en ti. —¿Eso cuenta? —Sí, eso cuenta mucho. Terry aflojó las horquillas del peinado de su chica y, con delicadeza, liberó la cabellera rubia y rizada que él tanto amaba. Luego tomó las manos de ella y las dirigió hacia los botones de su camisa. —¿Puedes ayudarme? Candy sacó uno a uno los botones de aquella prenda. Luego de terminar con esa tarea, retiró la camisa del cuerpo de Terry y la arrojó hacia un lado. La rubia joven no tuvo reparo en acariciar la piel desnuda del muchacho. Por algunos segundos recorrió con sus manos el pecho de Terry y, después observándolo con atención, dirigió sus dedos hasta la villa del cinturón y la abrió con rapidez. Terry la miró sorprendido, pues ella no se detuvo en ningún momento y continuó hasta dejarlo en ropa interior. Una vez que se vio libre del molesto pantalón, él la besó profundamente y, mientras lo hacía, desabrochó los corchetes del delicado y sensual Bostier que cubría los senos de ella. Dejó de besarle los labios para mirarla y luego recostarla sobre la cama. —¡Te ves tan hermosa! —susurró en su oído antes de posicionarse por encima de ella y besar su boca una vez más. Aquel fue un beso corto porque él abandonó los labios para descender un poco. Besó su cuello y continuó con la tarea de desvestirla. La urgencia por amarla era intolerable. Terry había estado sin ella por mucho tiempo. Un mes y medio no pudo estar a su lado y eso lo tenía como loco. Candy estaba en la misma situación, así que no dudó en dejarse consumir por el deseo. —¿Me amas, Candy? —preguntó él. —Sí. —¿Cuánto? —cuestionó, observando cómo ella se mordía los labios. —¿Cuánto me amas? —más que a mi vida —expresó conmovida. Él sonrió al escucharla, acercó su boca al oído de la chica y mientras le susurraba cuánto la amaba, él la hizo suya, justamente de la manera en la que le advirtió que lo haría. La respiración de ambos estaba tan agitada que por largos minutos no dijeron nada. Solo se abrazaron y permanecieron así, disfrutando del silencio. Una vez que se repusieron, Candy preguntó. —¿Estás bien? —Sí. ¿Y tú? —Hace rato creí que iba a morir —admitió ella. —Yo me siento igual. Dijo él antes de darle un beso sobre la frente. Fue tan intenso. Candy sonrió y pintando de rojo sus mejillas, contestó. —Cada vez es más intenso. Sin agregar nada más, ella se levantó de la cama y tomó una de las sabanas para envolverse en ella. —¿Por qué te cubres? —cuestionó Terry. —Porque quiero. Además, tengo frío. Ella tomó su bolso y luego se dirigió al baño. —Ahora vengo, ¿de acuerdo? —Sí, claro. Tómate tu tiempo. —¿Su desnudez aún le avergüenza? —Algo estoy haciendo mal. Se recriminó mientras se levantaba de la cama y se dirigía hacia la pequeña mesa en la que Rita había dejado varias cajas con regalos, acompañadas de una charola con chocolates y otros dulces. Tomó un chocolate, se lo llevó a la boca y después se dirigió a la chimenea. Hacía mucho frío y lo mejor era encenderla. —¿Has encendido el fueco? —dijo Candy, apareciendo detrás de él, sintiéndose divertida al verlo tan desinhibido mostrando su desnudo cuerpo. —Hay que hacer uso de mis habilidades —respondió él. —¿Por qué estás vestida? —cuestionó confundido mirando a la joven. —No estoy vestida. —Digo, esto es solo un camisón, uno muy corto. Ella frunció el seño e inmediatamente agregó. —Pensé que te gustaría. —Me gusta, pero me gustas más cuando estás desnuda. Terry le sonrió y entonces le pidió. —Anda, no seas injusta y muéstrame tu bello cuerpo pecoso. —Pero hace frío. —El fuego y yo te abrigaremos. —Anda, hazlo. Quítate ese camisón. Ella obedeció y se quitó el camisón que la cubría, quedando desnuda nuevamente. —Así está mejor —aclaró él al tiempo que tomaba la charola con chocolates y sorprendía a Candy, ofreciéndosela a ella. —¡Mmm, se ven deliciosos! —Lo están, pero ven, sentémonos aquí —dijo Terry dirigiéndose al sofá, al tiempo que tomaba un cobertor e invitaba a Candy a currucarse a su lado. —¿Y los obsequios? —No vamos a abrirlos —preguntó la rubia mostrando aquella inocencia que le hacía tan especial. —Sí, claro. Abramos esas cajas. Terry las tomó y una por una las llevó hacia una mesita de centro que tenían cerca del sofá. Los presentes habían sido otorgados por los miembros de la familia, la tía abuela Elroy, la abuela Marta, Archie, Stier, Patty y Tessa, Franz y Karen, además de Eleanor, Rita y las señoritas del hogar de Pony. Eran regalos muy personales, acompañados de felicitaciones escritas que les hicieron reír por un largo rato. —¿Qué es eso? —preguntó Terry al ver que Candy observaba fijamente una fotografía. —Esto venía con el regalo de Franz. Ella sonrió, pero luego suspiró profundamente, miró la imagen una vez más y dirigió su mirada hacia Terry. —Ellos son mis papás —dijo con voz entrecortada, extendiendo la fotografía para pasársela a su esposo. Terry apenas podía creerlo. La imagen llenó sus ojos por completo y sintió la emoción de su esposa como suya. Miró una y otra vez a la pareja, que lo observaba desde la fotografía, y luego abrazó fuertemente a Candy. —Así que ellos son los Bauer —expresó Terry. —Verónica y Eric —murmuró Candy. Paseando sus dedos por la imagen, acariciando los rostros de los jóvenes que sonrientes le miraban. —Mi mamá y mi papá. —¿Cómo es posible? ¿Cómo consiguió esto, Franz? La rubia tomó el mensaje de su hermano y se lo prestó a Terry. Él lo leyó y se enteró de que gracias a la ex nana de los Talbot, el rubio muchacho había contactado a sus parientes en Alemania y que ellos, al enterarse de la existencia de Candy y de su próxima boda, habían mandado ese presente para ella. —También me mandaron una carta —dijo ella—. —Pero necesitaré ayuda para traducirla. Todo está en alemán. —Pues ya que tu hermanito nos mandó un diccionario, será muy fácil traducirla. No te preocupes, yo te ayudaré a hacerlo —dijo Terry. —Candy esbozó una brillante sonrisa. Después, con mucho cuidado, guardó la extensa carta que alguien llamado Saskia Muller le había mandado. Ella aún no se enteraba, pero aquella mujer era la tía abuela de su madre, y gracias a ella Candy y Franz podrían saber todo sobre su desaparecida familia. La rubia observó a su esposo y le dijo —Ha sido un día maravilloso. Todas estas muestras de cariño. Somos muy afortunados. Ella emitió un largo suspiro, Terry tomó el saco del smoking que había usado, y entonces sacó el sobre que había guardado en una de las bolsas internas. —Hay una sorpresa más —expresó el castaño, ofreciéndole el sobre a Candy. —¿Qué es esto? —Un regalo de tu suegro. Me pidió que lo abriéramos cuando estuviéramos a solas. Candy abrió el sobre con cuidado y luego le echó el mensaje de Richard. Cuando terminó de leerlo, observó los boletos de tren y también un papel que develaba los datos precisos que le llevarían a su destino vacacional. Ella abrió los ojos con sorpresa, pero luego se mostró confundida, pues Terry y ella habían planeado viajar a Manhattan a primera hora del lunes. Ella sabía que Terry tenía que presentarse en el grupo teatral a media semana. —¿Qué dice el mensaje? —cuestionó Terry. —Tu papá nos ha regalado un viaje de bodas. —Eso ya lo imaginaba, pero ¿cuál es el destino? Candy le extendió los boletos y Terry sonrió al ver las palabras Miami, Florida, escritas en aquel papel impreso. —No podremos ir —murmuró la chica. —Claro que podemos. Él tomó el rostro de Candy entre sus manos y la besó en la punta de la nariz. —Robert me dio un par de semanas como vacaciones. —¿Bromeas? —No, jamás bromearía con eso. —¿Entonces tendremos nuestro viaje de bodas? —Lo tendremos. —No tan extenso como quisiera, pero este es algo mejor que lo que ya teníamos planeado, ¿verdad? —Lo es. —Terry, será tan divertido. —exclamó emocionada. —Nuestro primer viaje, sin ninguno de tus chaperones. Ambos rieron alegremente, luego se miraron con detenimiento. Por primera vez en sus vidas, eran libres de disfrutar de su amor. Eran tan libres que apenas y podían creer que la realidad no fuera un sueño. —Te amo tanto, Terry —dijo Candy, antes de abrazarse con fuerza a su marido. —Y yo te amo más. —Declaró él, haciéndola reír después de todo, él siempre deseaba ganarle. —No todo será fácil. No siempre habrá miel entre nosotros. —Expresó ella con seriedad. —Tienes razón. Habrá risas y habrá lágrimas, justo como sucede en una buena obra de teatro, explicó él. —Pero dime, ¿qué matrimonio no discute por algo y luego ríe por esa tontería? —Todo buen matrimonio tiene discusiones y reconciliaciones, dijo ella mientras recordaba la plática que sostuvo con Eleanor y la tía abuela. —Y conociéndonos, la reconciliación será escandalosa. Terry le miró a los ojos y luego agregó, —No puedo esperar a tener nuestra primera discusión. —Eres un tonto. El actor sonrió al ver que ella fruncía el ceño, luego se acercó más a ella para besarla en los labios. —No tenemos más regalos que abrir, ni más chocolates o dulces que comer. —¿Qué hacemos ahora? —preguntó ella, dejando su lado inocente y permitiendo que una traviesa sonrisa iluminara su rostro. —Haremos lo que los recién casados hacen en su noche de bodas. Contestó Terry, observándola con deseo, mientras se levantaba del sofá y extendía su mano para ayudarla a levantarse. —Haremos el amor una y otra vez, hasta cansarnos. Le dijo a la rubia, elevándola y llevándola de nuevo hasta la cama. —Aquel lugar de donde difícilmente saldrían para despedirse de la familia y emprender su viaje de bodas. —Fín. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.